Ahora ya empieza el vino peleón, ¿eh? ¿Habéis tenido el vino bueno con estos dos artistazos? Yo no suelo... no suelo cantar canciones con letras mías porque ya no sé lo que contar. Entonces he hecho mano de los poetas y... vamos a cantarle a nuestros poetas queridos de la República. Vamos a cantarle a Miguel Hernández y vamos a cantarle a Machado. Voy a empezar con una canción sencillita, facilita que hay que perseguir la quimera siempre, lo imposible, ¿no? Esto si queréis cantarlo, pues ahí estamos. Yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera ser pájaro el asiento de ramas y de plumas los brazos el que hacer de aire y nada y de pico los cánticos el amigo en el cielo el amor en el árbol y de dos Ah... 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 Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser campo La cabeza de almendra, los cabellos de espalda El aliento de pinos y los picos desembrados El hablar de silencio y de su voz los labios Ah, 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 ah Yo quisiera, quisiera, yo quisiera, quisiera Quisiera ser campo, quisiera ser pájaro Poesía de Miguel Hernández Gracias Gracias